Amigos de Once, qué gusto saludarlos desde el Estadio Akron, listos para el compromiso entre las Chivas y Rayados, ambos equipos que necesitan de los tres puntos para mantenerse en los puestos altos de la tabla. También decir que ambos conjuntos tendrán días bastante ajetreados por parte de Rayados, a media semana tendrán este compromiso en la Conca Champions contra el Atlanta United y después se vendrá el Clásico Regio. Por parte del rebaño sagrado, a pesar de que la siguiente semana es tranquila, después se vienen los dos Clásicos Nacionales en el lapso de tres días, en la Copa y en la Liga. También importante que el rebaño sagrado mantenga el invicto en casa ya que en lo que va de este torneo no han perdido en este el Estadio Akron. Nosotros como siempre al pendiente de lo que pase con el Guadalajara y las reacciones posteriores. Un saludo.